Rafael Ramos, Luis Rafael Ramos Villagrana se une a esta edición de Fútbol Vicante. Bienvenido Rafael Ramos para que nos des tu palabra. Pregunta al profesor Mero Carrillo que si vienes fino, que si vas a venir fino. Así fue profesor. Fino, como siempre, fino. A ver, de entrada una cápite para que más o menos ustedes también empiecen a manejar ciertas informaciones. No va a haber multas. En la reunión, en la yunta de dueños, como dijo Sven Goran Erikson, refiriéndose a los propietarios de Clipos, en la yunta de dueños simplemente se va a probar que ya no hay que pagar multas. Como va a quedar abolido de manera permanente ascenso y descenso, entonces ya no hay que pagar multas. Ya no hay que pasar por el purgatorio. Está más cercano de aumentar el fútbol mexicano a 20 que eventualmente volver a tomar descenso y ascenso. Pero olvídense de las multas. ¿Quiénes están en la comisión? ¿Quiénes son los que mandan? Los afectados. ¿Con quién acaba de firmar en la selección mexicana un contrato casi casi leonino? Grupo Caliente. Entonces lo que se viene es ascenso y descenso, borrados definitivamente, ya no se van a pagar multas. Olvídense de eso. O sea, esta es una nueva etapa en la cual hay una nueva forma de mangonear al fútbol mexicano. Bien, entre otras cosas, sí, los afectados hoy día tienen poder. En fin. ¿Chivas tiene o no tiene el nivel suficiente para terminar en los primeros cuatro lugares del torneo, Rafael Ramos? No, no, ¿con qué? A ver, es que lo de Chiripaunovic, saludos a Alex Pareja por este juego de palabras, lo de Chiripaunovic quedó más que evidente ahora. O sea, chiripazo tras chiripazo tras chiripazo. Bueno, en este mismo partido con América ocurren dos chiripazos. Uno, el autogol de Lara, y otro, el error arbitral en la segunda notación. Entonces, a Chivas se le pueden seguir dando los chiripazos, pero cuando enfrente a rivales como el América, que sí, lo único lamentable fue que en el segundo tiempo nuevamente el tan Ortiz le gusta jugar al sadomasoquismo con las pasiones propias y del equipo, pero el América le pasó por encima. Y además, entendamos también algo, en Chivas hay un problema de identidad tan grave que resulta que Alexis Vega dice me puedo ir a la América cuando sea, y el que supuestamente para sus plañideras era la gran solución de Chivas, ¿qué hizo? Desapareció en el clásico Víctor Guzmán y después, curiosamente, se hace expulsar, porque ahora va con el Atlas, y ahí está el video en sus declaraciones a TUDN, el amor de mis amores de toda la vida es el Atlas. A mí se me hace muy sospechoso que si vas contra el amor de tus amores, busques tu expulsión al minuto 98. A mí me queda claro que estas Chivas no van a ningún lado. ¿Sabes qué encontramos, hablando de eso como del pocho, que nuestro compañero Felipe Ramos Rizo dijo que él expulsaría a Henry Martín por haber festejado emulando a Cuauhtémoc Blanco cuando Cuauhtémoc emuló a un perro orinando? Encontramos un video en las benditas redes sociales, benditas redes sociales Rafael Ramos. ¿Quién crees que era uno de los árbitros que estuvo en el festejo? ¿Quién era el árbitro central en el festejo? Por ejemplo, lo hizo dos veces Cuauhtémoc, uno contra Zelaya y otro contra Atlas. ¿Contra Zelaya quién crees que era el árbitro? ¡Y no lo expulsó! ¡Y no lo expulsó! No, hasta lo acompañó. ¡Hasta lo acompañó y bajando la cabeza! Casi pidiendo el autógrafo por el festejo. ¡Imagínate! Es que entiendan algo, entiendan algo. Los exárbitros hoy están convertidos en los mejores árbitros del mundo. Es que ahora es muy fácil la chamba hacerla cuando tienes una cantidad enorme de monitores y de posibilidades de repetición. Como en el bar. También hay que entender la situación emocional. No es lo mismo Henry Martín que Don Cuauhtémoc Blanco, que nadie lo olvida, además de por su calidad, por aquel atardecer en Veracruz, ¿no? Bien, sí, aquel día de Veracruz histórico y legendario, dicen algunos aficionados, ¿no? ¿Destitución de Rafa Puente Jr. fue justa o injusta, Rafael Ramos? No, pues, a ver, totalmente justa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Rafa Puente firmó el contrato, llegó a un acuerdo con Pumas, dejó muy frágil el pedestal donde se quería parar. Es decir, un contrato a corto plazo, un contrato con un sueldo muy barato, un contrato con una serie de cláusulas y situaciones que no le quedó más remedio que aceptar. Es decir, él fue prácticamente preparando, levantando su propio patíbulo para lo que tenía que pasar. Es cierto, el equipo tuvo buenas actuaciones. Es cierto, el equipo llegaba. Pero también entendamos algo. Cuando tú ves quién es o qué es Polo Silva, cuando un personaje así es manipulable en redes sociales, es manipulable por la afición, le da miedo acudir al estadio, le da miedo salir del estadio. Y encima de todo esto, Miguel Mejía Varón se mantiene en una línea cómoda entre el instinto de conservación y la lealtad a Pumas, pues estaba desamparado Rafa Puente, desamparado ante los jugadores, ante su director deportivo, ante la directiva y ante un aficionado que es voraz. A mí me ha tocado en dos ocasiones ver cómo la porra le dice a un entrenador en turno, quiere que le partamos la mandarina en gajos a tal periodista o a tal persona. O sea, esa es la realidad de la gente de Pumas. Yo lo viví en el vestidor de Pumas. La primera vez fue con Bora Milutinovi que se acerca a la porra y le dice, con Hugo Chase, un periodista chileno que lamentablemente ya falleció, le dijeron, quiere que le demos una arregladita a Bora. Les dijo que no, no sé si porque había reporteros testigos. Bien, siguiente. Cruz Azul es contendiente al título con el Tuca Ferretti o no lo es. No, por supuesto que no seamos serios. A ver, el Tuca Ferretti está en una etapa pasajera con esto. Es decir, él no se comprometió a nada. Sí, los tiene octavos. Pero a ver, tú me estás diciendo que con este grupo de jugadores le alcanza al Tuca Ferretti para poder aspirar a ser campeón. Con este grupo de jugadores, no. No. ¿Convertirse en protagonista? No. Entonces. A ver, difieren o concuerdan, compañeros. No, concordamos. Bueno, yo concuerdo. Está igual que Chivas, no tiene quien haga goles. Un centro delantero que haga goles no tiene. Tampoco. Sí, pues, compadre, Chivas no tiene jugadores. No tiene jugadores. No, por Álvaro ya hubiera desaparecido a Chivas. ¿Por ti también? Porque empieza a decir que si Mozo no sé qué, que si Beltrán no sé qué, que si el bacho es un portero sin manos, que si... Sí, no, no, no. No, pero acá se va a 14 jugadores mínimos. Entonces Chivas ya prácticamente lo desapareció del fútbol mexicano. Pero Dionisio... De acuerdo a lo que piensa Álvaro. Ajá. A ver, Dionisio, yo te pregunto algo. A ver, lo que hizo Henry Martín en los tiempos de Fernando Quirarte, en los tiempos de Demetrio Madero, en los tiempos de tantos jugadores, ¿no crees que le perdonan que haya hecho semejante... Ahora para mí es más, por lo menos la reclaman. ...de Víctor Guzmán y de Alexis que era de Henry Martín. ¡Messi se apoderó de ellos! ¡El espíritu de Messi se apoderó de ellos! Estos jugadores tienes que exorcizarlos y cuando los exorcicen va a servir un fantasmita de Messi. No, pero imagínate los jóvenes que van a aprender. El pocho... ¡Randoncitos! Dice que le va al Atlas y Alexis Vega que jugaría con el América sin problema. Imagínate los jóvenes canteranos de Chivas que van a aprender. Nada, nada. ¡Suscríbete al canal!